Jesús nació del Espíritu a través de un cuerpo y Él no es Dios, es el Hijo de Dios. Él dijo, mi Padre que está en los cielos, te lo reveló, Simón, hijo de Jonás. Ya en teología aprendemos que Él es Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es la imagen del Dios invisible, es Emanuel, Dios con nosotros, es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es uno con el Padre y ya más maduramente hablándolo con inteligencia decimos que es Dios. Sepamos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas para los filos y que en Dios y en Jesús lo tenemos todo. Y Lili, la buena por lo que haya hecho, aleluya. Jorge, un seguidor le pregunta, por haber nacido de la carne de Jesús, ¿deja de ser Dios? Jesús no nació de la carne. Diez dicen que es Dios y veinte dicen que es el Hijo de Dios. Entonces hay que, para eso es teología hermenéutica, para poder explicar que es el Hijo y que es Dios. Pero él no deja de ser ni Hijo ni Dios, por nada, por nada, pero no es el Padre, aleluya. Una profeta como Elena G. White o como María la Virgen, pero sencillamente Lili es Lili y el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Entonces Lili en la Biblia no está, pero si hay registro. Te doy. Muy bien, muy contento y muy agradecido. Cada que yo veo esta mujer, se me alegra el alma porque trabajar con ella como periodistas es una gran bendición. Nosotros, aparte de tener nuestros trabajos, en el caso mío como teólogo también soy periodista porque investigo para enseñar y para aprender. En este caso vamos a recordar que en el mensaje pasado hablamos del Salmo 91 y queríamos decir qué significan las simbologías en los Salmos. El abrigo del Altísimo es el símbolo de una cobija, de una sábana, de un cubrelecho, de un protector del frío. El frío simboliza la necesidad general de los seres humanos, de los hombres. El frío simboliza la tristeza, la soledad, la angustia. En este momento hay mucha gente en la ciudad afligida, llena de frío, necesitando un poquito de calor, una cobija. Y ese abrigo es la misericordia de Dios. La sombra del Omnipotente, la sombra es esto, vean. Esto que se ve, pero Dios siendo invisible y siendo espíritu tiene sombra. La pregunta es, ¿cuál es la sombra de Dios si él no es un hombre? La sombra de Dios. Es ese cuidado y esa protección que tú necesitas del peligro, del engaño y de la mentira. Usted no le tema a la violencia, ni a las balas, ni a los asesinos, ni a los ladrones. Témale al engaño y a la mentira, porque eso es lo único que le puede a usted destruir la vida. Y la sombra es esa protección que te cuida del engaño. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus falas estarás seguro. Las plumas literalmente pertenecen al reino de las aves. Pero Dios que es poderoso y santo tiene plumas. Las plumas es lo que hacen que cuando la gallina tenga el huevito, debajo de su sitio de incubación, le genere calor y protección. Las plumas de Dios para ti, como un polluelo o como un niño, es lo que permiten que tú te desarrolles. Y te llenes de vitalidad como el huevo. Para dar a luz un polluelo, Dios con sus plumas, te da calor y te cubre para que te desarrolles. Es decir, el que cuida, que sea sabio, inteligente, prudente y alguien en la vida es Dios a través de sus plumas y debajo de sus alas estará seguro. Las alas sirven para volar. O sea que usted, debajo de las alas que sirven para volar, puede volar y estar seguro. Si usted va caminando y hay un hueco y lo toma un helicóptero y lo alza, usted está seguro. Las alas son para estar seguro de que hay alguien que puede volar y me llevan sus manos. Y así simbólicamente, todo esto habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Aleluya. A mí, Jorge, una pregunta. Un seguidor dice, ¿qué tan cierto es que yo no puedo confesarme ni comulgar por vivir en unión libre? Supuestamente porque soy pecador. No hay unión libre, no hay pecador, no hay comulgación. Vuelvo y lo repito y lo hago muchas veces. Usted solo necesita decirle es a Dios. Dios, se propició mi pecador. Te pido que me santifices, me ayudes, me cuides y me protejas. Y seas tú recibiendo mi humilde ofrenda cualquiera que sea. Porque cuando hayamos terminado todas las cosas, tenemos que decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, esto hicimos, ¿con qué vamos a impresionar al Altísimo? Que lo conoce todo y lo sabe todo. Ahora, para que un hombre le diga a usted que está en unión libre, que está en pecado, que comulgar es una blasfemia y que no se puede confesar. Confesado puede desofensar los unos a los otros. Eso no tiene nada que ver. Solamente tenga primero a Dios. No sea casado en su propia opinión ni de que Dios le enseñe por medio de su sabiduría las cosas que usted debía hacer. No piense en unión libre porque usted no sabe si esa unión no es libre. Es aprobado por Dios, pero para otros es unión libre. Porque es que los otros quieren que usted sea moldeado al estilo de ellos. Más bien empiece a orar para que Dios le dé revelaciones. Aleluya. A lo mejor un seguidor le pregunta, ¿quién fue Lili en la Biblia? Lili no aparece en la Biblia. Lili es un personaje de la cual se habla como una evangelista, como una profeta, como Elena G. Guay o como María la Virgen. Pero sencillamente Lili es Lili y el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Entonces Lili en la Biblia no está. Pero si hay registros, datos históricos o mensajes de ella, sencillo. Pero sepamos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas, para dos filos. Y que en Dios y en Jesús lo tenemos todo. Y Lili, la buena por lo que haya hecho. Aleluya. Jorge, un seguidor le pregunta, ¿por haber nacido de la carne de Jesús, deja de ser Dios? Jesús no nació de la carne. Dios fue manifestado en carne. Jesús nació del Espíritu a través de un cuerpo. Y Él no es Dios. Es el Hijo de Dios. Él dijo, mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Simón, hijo de Jonás. Ya en teología aprendemos que Él es Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Es Emanuel, Dios con nosotros. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Es uno con el Padre. Y ya más maduramente hablándolo con inteligencia, decimos que es Dios. Y predicamos que es Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de la exégesis bíblica, que es explicar, nos tiene que llevar a decir que Jesús es Dios. Es verdad, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y mayor que la Biblia. No soy yo, ni es ella, ni es ninguno. La Biblia dice en 10 versículos que Jesús es Dios. Y le muestro 10 literales. Y así mismo me pongo yo de pie y les digo, Jesús es Dios. Aquí, allí, 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 allí. Pero también, siéntate. Hay 20 que muestran que es el Hijo de Dios. Entonces, jefe, ¿qué hacemos? 10 dicen que es Dios. Y 20 dicen que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿hay qué? Para eso es teología armenéutica. Para poder explicar que es el Hijo y que es Dios. Pero Él no deja de ser ni Hijo ni Dios. Por nada, por nada. Pero no es el Padre. Aleluya. Jorge, usted me puede hablar del versículo 8. ¿De qué capítulo? Solo dijo el versículo 8. Ah, sí. El versículo 8 dice... En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ah, sí. No somos nacidos de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, a nosotros no nos engendraron los papás ni las mamás. A nosotros nos engendró la palabra de Dios desde la eternidad. Hace muchísimo tiempo. No venimos de un hospital, ni tenemos un apellido, ni tenemos una partida de bautizo, ni un registro civil. A nosotros nos engendró Dios por su santísima palabra antes de la fundación del mundo. Usted no es usted porque su mamita y su papito la hayan tenido, ni mi jefe Miguel, ni yo. A nosotros nos engendró Dios por la palabra desde la eternidad y nos trajo aquí a la tierra a través de conductos que fueron nuestros padres. Pero nosotros no somos nacidos de carne, los cuales no son los engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Nos podemos despedir con una oración para todos nuestros seguidores? Me voy a despedir con algo. Con algo muy bonito. Que es lo siguiente. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Padre Celestial, a toda la audiencia del noticiero teológico Sabana Estéreo y Fontalbo Vallenato. Montalbo Vallenato, te damos las gracias por esta audiencia que se va a multiplicar en gran manera. Te pedimos bendiciones, sabiduría y ciencia. Y permítenos Dios servirte para honra y gloria y alabanza de tu santo nombre. Y ponnos en paz contigo cualquier cosa que hayamos hecho que no te haya agradado. Y que tu luz, tu bendición y tu santo espíritu nunca nos falte de acuerdo con tu sabiduría. Amén. Gracias por esta linda enseñanza, hombre. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Aleluya.